hola mis queridas amigas amantes de los tejidos a crochet hoy les traeremos unos diseños espectaculares de vestido para damas tejido a crochet así que quédate hasta el final del vídeo comencemos con este hermoso vestido super sexy de color beige miren que tejido tan hermoso tiene en la parte del torso lo cual ajusta perfectamente su abdomen y hace que tenga una figura espectacular así que aprovecha de realizar este hermoso diseño con estas ideas maravillosas para que empieces a ganar dinero con los tejidos a crochet el siguiente tejido es hermoso es casi transparente y es perfecto para usarlo al aire libre ya sea una piscina o una playa y lucidas espectacular con este hermoso tejido como puedes observar en la parte de la pechera tiene esa flor grande que llama la atención y hace que el diseño se vea mucho más elegante acá tenemos un diseño elegante y sencillo miren cómo nosotros podemos hacer este maravilloso tejido a crochet para realizar este hermoso vestido de color beige y miren cómo tiene esta manga sisa y el cuello alargado muy bien ajustado ajustado al cuerpo lo cual hace que tu silueta se vea espectacular y elegante este tipo de camisón muchas personas lo buscan y lo usan para estar fresca y cómoda en su hogar así que es un diseño que muchas adolescentes les encanta para siempre estar cómoda así que espero que ustedes también se atrevan a realizarlo y si quieres los tutoriales también lo tenemos para ustedes solo debes suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que subimos para que ustedes lo puedan disfrutar acá tenemos un vestido de color negro miren la flor grande que tiene en la parte desde el abdomen hacia abajo y en la parte de la pechera tiene un tejido diferente pero como es de color negro pero el fondo es blanco se ve súper genial esta combinación en esta ocasión tenemos este vestido donde las puntadas le pudiéramos realizar para hacer estas florecitas quedó súper genial un aplauso para estas personas tan ingeniosa y como le colocaron en la parte de abajo para hacerlo más largo un tejido diferente mucho más básico nuevamente regresamos a los camisones a pesar de que muchas personas lo utilizan para estar en su hogar cómodo y fresco muchas personas también lo utilizan para ir a la playa y luce súper sexy como lo vemos en la imagen y qué decir de este hermoso vestido donde tenemos un tipo de mandala unicolor en la parte del abdomen y también de las mangas se ve una idea genial y súper fácil de hacer acá tenemos un vestidito para las más pequeñas y miren como nosotros podemos utilizar otro material como la cinta satinada de color celeste para que se vea muy hermoso en la parte del torso nuevamente regresamos con esos vestidos cortos para usarlo al aire libre y lucir súper coqueta ya sea en una playa o en una piscina miren lo hermoso que es y lo fácil que es hacerlo si eres amante de los tejidos a crochet esta es una idea hermosa para practicar esta hermosa manualidad acá tenemos dos tipos de vestido corto uno donde tenemos unas puntadas de forma ovalada y tenemos el escote tanto en la parte del abdomen como en la parte de arriba con unas puntadas abiertas el otro tenemos un escote en ven totalmente de color blanco y un tejido diferente en el torso acá tenemos esta hermosa blusa miren como es de corte en b también la parte de las mangas y es un tejido donde tenemos este color beige con el color rosa para hacerle esas figuras tan bonitas que les pareció a ustedes este diseño por favor déjenme su comentario aquí en la cajita de los comentarios para que compartamos nuevas ideas acá tenemos este tipo de atuendo playero de color blanco me encantó estas flores que le agregaron o estas figuras tejidas a crochet que le agregaron en la parte de abajo y qué decir de este hermoso vestido es bastante ajustado y como nosotros tenemos un fondo de color blanco hace que ese tejido de color negro resalte y llame mucho más la atención se ve súper elegante con cada uno de los detalles por eso te invito a tomar nota de cada uno de esos detalles para que también lo pongas en práctica acá tenemos en un atuendo muy holgado y bastante hermoso miren cómo le hicimos ese tejido de estilo mandala tanto en la parte de la franja de abajo como en la franja de arriba del cuello es bastante holgado pero le agregamos un ajuste en la parte del torso lo cual hace que su figura se vea hermosa acá tenemos un vestido también con puntadas bastante abiertas pero inspira mucha elegancia por el tejido que le hicieron en la parte del pie de este hermoso vestido tipo bata recuerden que si ustedes utilizan un hilo muy muy fino los detalles y las puntadas se verán o se apreciarán mucho mejor y se está mucho más delicado acá nuevamente tenemos los atuendos de color negro sé que a ustedes les encanta estos tipos de atuendos porque inspira mucha elegancia por eso te traemos nuevas ideas para que ustedes también lo puedan realizar tejido a crochet miren esta hermosa chaqueta es súper sencilla dice que a ustedes le va a encantar es de forma circular en el medio lo hicieron como una estrella de varios colores y luego fueron matizando esos colores como si fuera el arco iris luego que tengamos nuestro círculo le vamos a hacer una abertura en la parte de las mangas y listo tenemos esta chaqueta tan creativa acá tenemos un atuendo playero de color beige un beso más oscuro con lo que hemos visto y miren lo lindo que es viene de forma ovalado cada uno de los tejidos y para terminar tenemos esta hermosa chaqueta con puntadas en forma de abanicos súper fáciles súper básicas y lo puedes hacer con hilo grueso para que quede el resultado que vemos en la imagen espero que te haya gustado toda esta gran variedad de ideas y la puedas poner en práctica en tu hermosa manualidad no olvides suscribirte y darle a la campanita hasta la próxima